Llamas y me ofreces con amor construir un mundo mejor Necesitas de mi sí ¿Quieres que te siga hasta el fin? Que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti Sí, no solamente porque sí Sino porque yo junto a ti Encuentro paz, soy muy feliz Sí, aunque no entienda digo sí Aunque no vea digo sí Tú me elegiste, siempre sí Sé que tú no puedes esperar Tengo que dejar mi plan Tu camino vale más Soy la sal que tú quisiste echar Luz que debe iluminar Tú me elegiste para amar Sí, no solamente porque sí Sino porque yo junto a ti Encuentro paz, soy muy feliz Sí, aunque no entienda digo sí Aunque no vea digo sí Tú me elegiste, siempre sí Traspasa y acero Tengo la espada Ya grigida y qué tristeza encontraba De quien aquella bendita, madre del hijo único de Dios. ¡Oh, cuánto se dolía y padecía esa piadosa madre! Contemplando las penas de su Hijo. Ella vio a Jesús en los tormentos sometido al trajero por cargar los pecados de su pueblo. Y vio como muriendo abandonado, aquel sumo que dijo, entregaba su Espíritu a los hombres. Cuando llegue mi muerte yo te pido, oh Cristo, por tu madre, alcanzar la victoria eterna.